Hola amigas, bienvenidos a mi canal que siguen Sentidos y Cielo, yo me llamo Isabela y hoy voy a hablar de football porque hoy en Sunday del United States vamos a tener el Super Bowl y muchos que no saben que es el Super Bowl, que es el Super Bowl, deben que jugar con la pelota o el ambiente y ellos vengan con el deporte de ropa especiales deben que buscar uno de estos jugadores en helmet y un referee y se juega en un estadio cada domingo siempre deben que jugar se va eliminando a quienes están perdiendo hasta llega febrero y quedan dos equipos y este Sunday va a jugar Super Bowl, que es bien importante ellos pueden ganar un trophy y los tickets para ir para allá son muy caros porque es un evento muy importante y especial y voy a enseñarles ahora como pueden hacer, decorar y hacer cosas para el helmet vamos, el bien es ese, porque deben que ser el helmet pueden ganar un helmet, cortarlo con el helmet y hacer eso y el otro y pueden ganar unas min toallas y poner tape como yo hice, porque están todos separados 10, 10, 50 y también van a usar un touchdown dos touchdowns, uno para este equipo y el otro para el otro equipo y estos pelotas de divas son el fútbol como que reciben, este el fútbol es oval y se pueden hacer con papel y se pintan así y ustedes pueden decorar así, como yo hice bien fácil el otro es Kids Giving Game, pueden cortarlo y esto, y touchdown, touchdown lo que necesitan y si tienen esto, pueden cambiarlo también y necesitan esto y voy a dedicar mi chocolate entonces voy a meter ese chocolate voy a ponerlo en la bolsa y después lo van a dedicar ok, van a hacer una vez así 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 bien simple y 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